Estamos de regreso en La Red de Radio Red, con Jacobo Sabludowsky, de 1 a 3. De 1 a 3, el parte de una guerra no declarada. En Baja California Sur está Germán Medrano. Germán. ¿Qué tal, Arturo? Desde el frente de Baja California Sur, te informo que en Cabo San Lucas, Baja California Sur, la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo en la Colonia Centro a Eduardo Medina Bernal, de 34 años de edad, presunto narcomenudista, quien se le encontró en posesión de 40 envoltorios de cristal. El arresto se logró cuando ministeriales realizaban una persecución de un auto polarizado sospechoso en recorridos por la calle Ignacio Zaragoza, entre Niños Héroes y 16 de septiembre. Una segunda detención se logró con un hombre identificado como Leonel Ramírez, de 36 años de edad. Detenido en la Colonia Vistermosa de San José del Cabo, también Arturo, con posesión de cristal, cocaína y marihuana. El presunto responsable de estos delitos contra la salud fue abordado por una patrulla y llevado a las autoridades competentes donde se determina su situación legal. Mientras tanto, el gobernador del estado, Marcos Covarrubias, acordó con dependencias federales, estatales y municipales encargadas de la seguridad realizar diagnósticos quincenales en los cuadros policíacos, así como en las zonas que atienden, y realizar una constante rotación de comandantes, pues dijo que la tasa de criminalidad se ha disparado, sobre todo en los delitos como el robo a casa habitación y el robo común. Pero jamás habló sobre el también disparado número de ejecuciones y persecuciones, al igual que balaceras que se han presentado en Baja California Sur. Te comento, Arturo, que hace unos momentos la Procuraduría General de Justicia también dio a conocer el hallazgo de un cuerpo sin vida aquí en Baja California Sur, por lo que las autoridades estarán próximamente dando cuenta de quién es esta persona que se encontró. Es una persona sin vida que está también en San José del Cabo, por lo que estamos esperando también respuesta de estos hechos delictivos presentados en aquel municipio. Es mi reporte desde el Frente de Baja California Sur. Gracias Germán Medrano en Michoacán, en el Frente de Michoacán. Jaime Acuña, Jaime.